Me gusta la gente que se protege poco, y entonces un día viene aquí preocupado porque ha oído hablar, por ejemplo, una entrevista o esto, y entonces viene porque dice, anda, nunca me había dado cuenta que yo podía estar en riesgo, entonces te acude así. El riesgo más frecuente serían las dudas estas, de qué relaciones de más riesgo o esto, pues ha tenido una relación fuera de la pareja, cosas así, que te vienen gente que ha tenido relaciones fuera de la pareja y quiere asegurarse o ha tenido prácticas de riesgo y quiere ver un poco, pues eso, que a lo mejor un día va con alcohol y no gasta preservativo, eso también es bastante frecuente, gente que se cuida un día toma alcohol y no gasta preservativo. Por ejemplo, una cosa que pasa mucho cuando das un diagnóstico, que no te pasa con ninguna enfermedad más o difícilmente, es que la persona con la que le estás dando un diagnóstico, lo que más le preocupa no es que se ha infectado, sino que a partir de ahora, a quién se lo digo y cómo me van a tratar a partir de ahí. Hay un mito y demasiada ley de que la gente se infecta con más facilidad, es decir, tú vives con alguien que está infectado de VIH y mientras no tengas relaciones sexuales o tengas contacto con sangre, no te vas a infectar. Tú puedes comer la misma paella, comer en la misma ensalada, beber en el mismo vaso, compartir baño y no va a pasar nada. Entonces yo creo que hay una discriminación que hay bastante es de la desinformación y del mito y la leyenda del miedo este que no tiene por qué haber. Otros mitos y leyendas, pues la culpabilidad que se hace a la gente, porque se culpabiliza a esta enfermedad y no se culpabiliza a otra. Ahí también hay demasiado mito, pues a lo mejor protegerse con una prostituta y no protegerse con una mujer que no es prostituta. Hay muchas prostitutas que se protegen mucho. Hay muchos mitos y leyendas de gente, pues eso, cuando se enamoran no se protegen. La sensación esa de que sí, la verdad es que te comentan cosas que te llaman la atención, de se proteger a lo mejor más en el sexo oral que en la penetración. El virus del SIDA no se transmite en ningún caso por darse la mano, abrazarse o besarse, por lágrimas, tos y estornudos, por la ropa, los muebles o por objetos de uso común. Tampoco se transmite por los alimentos, los vasos o los cubiertos, ni en las piscinas, colegios, institutos, cuarteles y lugares de ocio. Ni por compartir duchas, lavabos o váteres. Tampoco se contagia el virus en los lugares de trabajo, en los bares y restaurantes, en los medios de transporte. Y tampoco es una enfermedad que la transmitan los mosquitos. Siempre hay que pensar que para que haya contagio hay que contar con sangre, con semen o con flujo vaginal. En cualquier otro tipo de relación no hay ningún riesgo. Quiero decir, ni los besos, ni las caricias, ni los abrazos, ni las masturbaciones, no hay ningún riesgo porque no hay ningún momento de contacto con eso. Entonces la gente a veces te viene preocupada porque había dado un beso o porque ha tocado unos pechos o cosas así. Y dices, bueno, es que aquí no hay ningún riesgo. Te puedo hacer la prueba por tranquilidad tuya, pero médicamente no hay ningún riesgo. Entonces, donde tiene que protegerse la gente es en la penetración. Y desde el principio de la penetración gasta el preservativo. Y en el sexo oral, si se gasta el preservativo, mejor. Lo que sí que estamos viendo también son sífilis y gonorrea por sexo oral. Sin entrar en valoraciones morales, lo cierto es que las relaciones sexuales comienzan en edades cada vez más tempranas. Lo que obliga a iniciar campañas de información y prevención del SIDA y otras enfermedades de contagio sexual en colegios e institutos. El Instituto de Educación Secundaria de Pusol, en Lorta Nord, es uno de ellos. Ángel Catalá, sexólogo del Departamento 4 de Salud de la Consellería de Sanidad, ofrece charlas dentro del programa de educación afectivo-sexual, dirigidas a los alumnos de tercero de la educación secundaria obligatoria. Durante un periodo de tiempo incluso no puede manifestarse. Es decir, la persona tiene una apariencia normal, está totalmente sano, a pesar de ser portador. Eso puede llevar a la confusión, sobre todo en jóvenes, ¿verdad? Que, sobre todo cuando conocen a alguien, pues se dejan guiar por el aspecto externo. Y claro, eso les puede llevar a tener una falsa sensación de que no hay peligro y no usan condones. Entonces, se les explica efectivamente que hay un periodo en que el virus se puede contagiar, pero que la persona incluso no lo sabe. Por eso es necesario hacerse controles médicos, analíticas, etcétera, si uno cree que ha estado expuesto a un contacto sexual de riesgo. Se calcula que un tercio de las personas infectadas con el virus lo desconoce. Lo que estamos viendo aún es que el 50% de la gente diagnosticada de VIH lo hace ya tarde, cuando ya ha desarrollado un sida o cuando ya tiene síntomas. Entonces, lo ideal es que se hagan las pruebas cuando uno se encuentra bien. Y entonces, es pensar si tú has tenido algún riesgo, ¿no? Pues si has tenido relaciones sin preservativo, si has tenido alguna pareja que pueda haber algún riesgo. Es decir, que no pensemos en que no nos puede pasar a nosotros, ¿no? Pues si tenemos relaciones sin preservativo, sean amigos, conocidos y tal, pues valdría la pena hacerse la prueba. Estando bien, nunca pensemos que porque estemos bien no nos tengamos que hacer la prueba. Y la prueba es muy sencilla, ¿eh? Es hacerse un análisis de sangre donde se pide el VIH. Y lo puede hacer cualquier médico de cabecera. Es decir, que es un acceso muy sencillo. En casos de riesgo, es muy importante hacerse la prueba del VIH. ¿Y si contraemos la enfermedad? ¿Cómo es el proceso de aceptación? Bueno, yo soy seropositivo desde hace seis años. En aquel momento, como muchas otras personas en las que tienes pánico a conocer una situación real, una situación médica real, retardas un poco la posible noticia de tu estado serológico. Y como es normal, todos tenemos miedo a conocer ese diagnóstico. Pero llega un momento en el que no queda otro remedio. Hay que saberlo, hay que conocerlo, sobre todo para poder cuidarse. Entonces, evidentemente, hay un antes y hay un después. Yo tuve que pasar por todo ello. La situación no fue fácil. Es bastante dramático porque tienes familiares, tienes amigos, tienes círculos muy íntimos en los que te cuesta mucho dar a conocer esta nueva noticia en tu vida. Pero sí he de decir que, a pesar de todo y por encima de todo, después de conocer esta noticia, hay un proceso de asimilarlo, de asumirlo y de tener que vivir con ello. Y yo opté por hacerme visible, porque mi estado serológico fuera conocido y por poder seguir trabajando en las ONGs. Y desde Calcicova y el colectivo Landa tenemos este trabajo en prevención, en solidaridad con las personas seropositivas. Y por eso cuento que hay un antes y hay un después. No es fácil asumirlo. Seguro que no es nada fácil. Pero las personas con VIH, que seguimos vivas, queremos seguir viviendo y seguimos deseando tener toda la calidad posible de vida. Y aquí estamos asumiéndolo y transmitiendo el mensaje a los demás de que se puede vivir con ello, se debe de vivir con ello. Y que lo mejor que podemos hacer es hacernos visibles para transmitir el mensaje de solidaridad y de respeto y de no estigmatización que las personas con VIH hemos sufrido todos estos años atrás. Como os he dicho antes, las cosas han mejorado desde la sanidad pública, desde los entornos solidarios, etc. La sociedad parece que cambia. Parece que ya no somos apestados. Parece que todos entendemos que no hay tantos riesgos ni tantos peligros por seguir asumiendo que dentro de nuestros entornos más íntimos hay personas con VIH y así son las cosas. Es difícil, es complicado vivir como ser opositivo, pero no tenemos otra opción y por eso seguimos reclamando desde las plataformas de lucha contra el SIDA la necesidad de la solidaridad de la ciudadanía. La sociedad ha estigmatizado y muchos sectores lo siguen haciendo a las personas con esta enfermedad. Pero avanzamos lentamente. Es algo complicado separar y hacer partes a nivel de... Si hablamos de solidaridad o hablamos de respeto o de no estigmatización. Pero es evidente que hoy en día, aunque las cosas van mejor, tenemos que seguir hablando de trabajar en la prevención y seguir insistiendo en que la educación sexual, sobre todo en las poblaciones adolescentes, se lleve a cabo para que la gente pueda protegerse, pueda prevenir la infección por el VIH. Pero luego está la parte más social, que es la parte que nos atañe a las personas que ya vivimos con la infección por el VIH. En este campo hay que seguir trabajando, hay que seguir reclamando muchos derechos. Y claro, las personas que vivimos con el VIH tenemos un antes y tenemos un después. El rechazo a las personas seropositivas, como antes os he comentado, va mejor. Es decir, la sociedad va entendiendo que las personas seropositivas, la enfermedad no es una enfermedad contagiosa, es una enfermedad declarada por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, como enfermedad transmisible y no casual. Entonces solamente existen unas vías de prácticas no seguras por las cuales se puede contraer la infección del VIH. Si esto lo trasladamos a la sociedad y la sociedad lo entiende, es lógico que las cosas cambien. Ahora, la sensación de ser seropositivo en una sociedad como esta sigue siendo complicado. Vivir con el VIH no es fácil. Vivir en silencio es todavía menos fácil. Y vivir haciendo actos de visibilidad hasta cierto punto no es fácil. Entonces las cosas no son fáciles. Pero personas como yo queremos que todo cambie, queremos vivir con más calidad de vida, queremos que la sociedad acepte una situación de una enfermedad cronificada, no contagiosa, sino transmisible. Y en ello estamos. Pero yo insisto que lo mejor que podemos hacer las personas seropositivas hoy en día por esta labor es erigirnos como actores fundamentales de esta causa, luchar y trabajar por la no discriminación de las personas seropositivas y por supuesto trabajar y seguir luchando activamente en educar sexualmente, en prevención para las nuevas generaciones que tienen que llegar a descubrir su sexualidad y a vivir. Sigue habiendo discriminación. Y la mayoría de la gente no lo dice. Yo creo que mucha gente tenemos amigos UVH que nunca nos lo van a decir. Porque la gente no se trata igual. Y eso yo creo que sí que lo podemos todos ahí participar. Porque no hay ningún riesgo de nada. Entonces hay gente que te viene a la consulta y te dice, oye, mira, en este momento, me estoy acordando de un caso, tengo una pareja de UVH, yo acepto mi riesgo, pero cuando vengan a mi casa, ¿mis hijos qué? ¿Qué tengo que hacer para que mis hijos no tengan riesgo? Pues si es que no pasa nada, aunque no tocan objetos que puedan tener sangre, no pasa nada. Hacer vida normal. O me acabo de enterar que a mi abuela, bueno, sí que ha venido caso, que a mi madre me han diagnosticado un UVH. ¿Y ahora qué? Pues trátale igual, dale besos, abrazos. Es cuando más necesitan de tu cariño. Y la gente se siente muy mal. Y es de las primeras cosas que te pregunta la gente. ¿A quién se lo digo? ¿Y qué tengo que hacer? En el trabajo la gente habitualmente no lo comenta. Y lo comentan con gente muy concreta. Incluso a veces a familiares directos no se lo dicen. Y verdaderamente es triste. Que una persona que necesita en ese momento apoyo, hay gente que usualmente lo saben él y el médico que la atiende. Y nadie más. Y no se lo dice a nadie más. Es muy duro. Sigue habiendo en el siglo XXI una discriminación tremenda. De una enfermedad que es fácil de prevenir. Y que la forma de contagio está muy clara. Y que con protegerse con el preservativo, pues tampoco no es eso. O es un mensaje tranquilizador. La persona que se le diagnostica en este momento una infección, incluso un sida, el tratamiento va muy bien. Y la verdad es que el pronóstico de vida es bueno. Prácticamente es una enfermedad de carácter crónico. Como puede comparar una diabetes, una enfermedad es de carácter crónico. El pronóstico es bueno. Los tratamientos cada vez antes tomaban 15 pastillas. Pues ahora con una, dos, tres pastillas van funcionando bien. Quiero decir que la calidad de vida es buena. Pueden seguir trabajando, hacer vida absolutamente normal. Lo único que tienen que protegerse a sus parejas sexuales. Pero el pronóstico ha cambiado mucho. No es lo mismo en este momento, en la consulta, decirle a una persona que se ha infectado que en los años 80, ¿no? Nada que ver. Le puedes tranquilizar muchísimo. La verdad es que así, en caso concreto, es que la verdad es que cada caso, lo que sí que es verdad es que creas un vínculo con esa persona, ¿no? Porque está pasando contigo, a lo mejor, uno de sus peores momentos. Aunque luego vas viendo la evolución y vas viendo que la gente, pues, al principio está hecha polvo y luego se va animando y luego ya te viene tan tranquilo y tan normal, ¿no? Asume, pues, que se ha infectado y ya está. Entonces, la verdad es que decir a una persona que su VIH cuesta, ¿eh? No es, quiero decir, que sí que... Dices, bueno, pues, casos que te llaman la atención es que te quedan muy marcados eso. Por ejemplo, cuando la gente te dice no se lo voy a decir a nadie más, no, solamente lo vas a saber tú y yo, ¿no? No sé, cosas así que dices, qué duro, ¿no? O que una persona se preocupe, pues, a lo mejor se preocupa de su pareja, ¿no? Inmediatamente, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué ha desinfectado la pareja? No sé. Es una situación de que la gente vive sus miedos y los miedos que tiene alrededor, ¿no? Y entonces, hay muchos casos que te quedan, ¿no? La verdad es que sí que te comentan sus cosas, ¿no? Y es una sensación que compartes mucho. Es un momento cuesta, quiero decir que la mayoría de gente que viene aquí, la realidad es que la mayoría de gente sale negativo, esa es una de las ventajas, ¿no? Pero, claro, cuando tienes que decir a una persona que esté infectada, cuando nosotros hacemos la historia, si vemos que tiene bastante posibilidad de infectarse, lo decimos ya desde el primer día, un poco, para que la gente venga como... porque hay gente que aquí viene pensando que va a salir negativo, ¿no? Y cuando le sale positivo, que se queda muy impresionada. Entonces, cuando vemos que hay posibilidades de infectarse, lo comentas, oye, pues tienes bastantes posibilidades, para que un poco se vaya dando cuenta de que eso... Pero, claro, a lo mejor hay un caso que tampoco tienes que creer que va a salir negativo y te sale positivo y cuesta. La verdad es que sí que cuesta decirlo. Lo que pasa es que a mí me parece un trabajo muy gratificante. Es decir, a mí me gusta porque tienes mucha cercanía con la gente, vives su situación y aunque supone una dureza, a mí la verdad es que es un trabajo que vivo con... Me gusta mucho, es decir, que no se me hace pesado.